También quiero anunciarle que hoy a las 4.30, hoy a las 16.30, hermano, tenemos un ensayo especial, es exclusivo, no solamente, hermano, para algunos, pero para todos los gang warriors. ¿Cuántos gang warriors hay en esta mañana? ¿Cuántos jóvenes guerreros hay? ¿Y los otros que son niños guerreros? ¿Kids gang? ¿Cuántos kids gang hay acá? Así es que si usted es joven, si usted es soltero, solterón, dejado, viudo, divorzado, lo que se le parezca, no, no, esto es solamente para los warriors, díganle, es solamente para los guerreros. Si usted es guerrero, si usted es gang warrior, a las 4.30 en este lugar, todos los jóvenes van a estar ensayando para una presentación especial que van a estar haciendo en el servicio de la tarde. Así es que 4.30 deben estar aquí, por favor. Otro anuncio también muy importante, hermano, en la tarde, diga usted, en la tarde, 6 en punto, diga usted, 6 en punto. Todos vamos a estar aquí en este auditorio una vez más, porque tenemos también, hermano, el privilegio de poder estar en un servicio más de poder. Y este servicio, hermano, vamos a tener una presentación especial del Día Internacional de Unidos Podemos. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por Unidos Podemos? Amén. Es un gran ministerio que envía personas, hermanos, envía predicadores, envía misioneros a todo el mundo. Así es que tenemos una presentación especial. Y también por la tarde, noche, tenemos a el portador de la palabra, nuestro pastor regional de aquí, de la región de Tijuana, pastor Pablo Gómez, que va a estar ministrando hoy con la noche. Amén. Hallelujah. Duane palmas más fuerte al Señor, hermano, que va a estar majestic. Amén. ¿Cuánto nos gozamos de Cristo Jesús? Amén. Gloria al Señor. Mire, solamente voy a tomar un tiempo más, hermano, para presentarle en esta mañana. Quiero que usted prepare su corazón, si usted todavía no ha recibido palabras de parte de Dios, o si todavía por ahí alguno que otro está murmurando de que no, ojalá que no haya murmuradores, ya nos hablaron de eso. Pero si todavía no ha recibido, fíjese bien, en este momento, repare su corazón, voy a presentarle a nuestro segundo predicador de la mañana, un pastor, hermano, que ha sido un gran ejemplo, es un pastor que sirvió cuatro años en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y después de ahí, hermano, está todavía en Ciudad de Zahualcoyo, acaba de celebrar diez años de ministerio, allá tuvo a nuestro pastor San García también en su celebración en Ciudad de Zahualcoyo, hermano, es un pastor también que ha forjado y ha enviado pastores a otras ciudades, de hecho, yo soy fruto de pastor, yo fui enviado a la ciudad de Cuernavaca hace ocho años ya, y entonces, mire, también, él es un pastor, hermano, que es recientemente nombrado pastor regional, hermano, de Valle del México Oriente, así es que en esta mañana, es una garantía, hermano, que él ponga al Espíritu Santo de Dios, ponga sed en el pie, y recibamos, hermano, con un aplauso bien fuerte, a favor, mis hermanos, gracias, hermano, adiós, hermano, adiós.